La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.land Hola, ¿qué tal? El gobierno del presidente Castillo, y eso incluye lamentablemente a la primera ministra Mirta Vázquez, tuvieron una respuesta lenta e inadecuada al desastre ecológico del que es responsable la compañía española petrolera y energética Repsol. Ningún representante de nuestro gobierno debería salir a anunciar que Repsol dará canastas a las familias damnificadas o que incorporará pescadores al trabajo de la limpieza. Es inaceptable desde cualquier punto de vista este burdo intento de limpiar su imagen antes que las aguas contaminadas. Desde luego, ya lo dijo uno de los propios pescadores, o sea que nos dejan sin trabajo y ahora tenemos que trabajar para ellos. El gobierno solo no debió ser parte de esta maniobra, sino que debió tener una actitud más inmediata, más firme y crítica contra la multinacional española. Como viene ocurriendo repetidas veces, esto también hay que decirlo, el gobierno ha rectificado. El presidente ha tenido comunicaciones más enérgicas, esperamos que respaldadas por acciones legales contundentes, y la primera ministra ha aclarado que el asistencialismo de Repsol no forma parte de ningún tipo de indemnización o reparación y que esto irá por otro lado. Se sigue equivocando, creo yo, en actuar como si fuera una especie de vocera de la empresa, y ese no es su trabajo. Lo que el gobierno debe exigir de inmediato a Repsol no es que esta ponga a limpiar a los propios pescadores su desastre, haciéndoles correr peligro y amenazando su salud, sino que contrate al personal más calificado a nivel global para este tipo de tarea, que use los equipos más modernos, la última tecnología, y por supuesto que repare económicamente tanto al propio Estado como a las familias que se quedan sin sustento por este desastre. El propio gobierno, por su parte, debe asesorar jurídicamente a los pescadores y colaborar en la logística de esa reparación, por ejemplo en el debido registro e identificación de los afectados. Sentido común cumplimiento de la ley y protección a las personas y al medio ambiente antes que nada. Todo esto, claro, está además de la investigación más profunda sobre el proceder de una empresa a la que ya se le han desenmascarado varias mentiras y negligencias allí donde vaya. La imagen del gobierno izquierda se ve fea, pero ¿se puede limpiar? Tal vez, pero estaría mejor evitar los desastres también dentro del Ejecutivo. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachay.olat y encarna tus sueños. Yachay.olat, tu tienda online hoy.